Hola Hiers, yo soy mi nombre es Hi, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Despacho de Guato, su podcast favorito de Star Wars Y bueno Hiers, sean bienvenidos al episodio número 24 de El Despacho de Guato Muchísimas gracias por estarme acompañando, ya sea que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche Muchísimas gracias por estarme regalando un poco de su tiempo, por estarme acompañando aquí Y pues Hiers, antes de hablar sobre lo central del episodio que es el tercer corto de Star Wars Visions El cual es el de los gemelos, hecho por Estudio Trigger, que es mi estudio de anime favorito Primero vamos a hablar un poquito sobre noticias de coleccionables de Star Wars Que pues en esta ocasión nada más es una, pero pues está bastante chida Que se filtró que el año que viene, como van a salir pues más sets de Star Wars y así obviamente Van a salir ahora, por ejemplo los que coleccionan LEGO conocerán bien que hay unos paquetitos Que tienen como que, es un blister que tiene una forma de una minifigura de LEGO Y esos paquetitos incluyen cuatro minifiguras que son pues la mayoría de ellas exclusivas de esos paquetitos De esos blisters y son este, también incluyen accesorios, unos cuantos accesorios Y una pequeña construcción, o sea por ejemplo en el unboxing que les hice en el último, en el de la caja sorpresa de LEGO Si no me equivoco, me venía uno de esos, era uno de una feria Que eran dos niños jugando y, o creo que era un papá y su hija Y un este, dos personas que eran como encargados de los juegos de feria Y la construcción chiquita era un juego como de tirar botellitas Y los accesorios que incluían eran unas pistolitas estas de botones Para tirar las botellitas Entonces por ejemplo vienen cosas de ese estilo Y también van a salir, pero con temática de Star Wars Obviamente, lo cual pues va a estar muy cool Porque pues ya va a ser como un poquito más cerca A lo que sería la serie de minifiguras de LEGO Star Wars Porque supuestamente, digo ya ahí quedó como entre que sí y que no Digo realmente, ninguno de nosotros lo sabremos realmente Excepto pues LEGO En cuanto a las licencias, que ven que no pueden sacar minifiguras Porque será considerado como figuras de acción Las cuales son este Solo tienen la licencia Hasbro Para poder sacar las figuras de acción así sueltas en un paquetito Y que supuestamente por eso no podían sacarlas este LEGO Pero pues esto ya es un poquito más cerca O sea ya son cuatro minifiguras en un paquetito Y esto ya es distinto incluso como a los Battle Packs por ejemplo O sea esto ya se acerca más porque ya no es una navecita Ya no son cuatro, bueno son cinco Depende del Battle Packs Pero son cuatro minifiguras las de los Battle Packs igual Pero ya no tiene que incluir la navecita O sea ya no es una cajita tal cual Y es un poquito más cerca Pues a un empaque más pequeño Lo cual pues va a estar bastante padre Les digo que van a incluir cuatro minifiguras Unos accesorios Y una pequeña construcción Todavía no se sabe qué va a salir Pero supuestamente van a salir dos O sea y si van a salir dos Me imagino que va a ser uno del Imperio Y otro de La República probablemente Que espero que no sean tipo pues Battle Packs A final de cuentas Pero pues está chido eso les digo Es como un poquito más cerca A que ya lleguen a sacar una serie de minifiguras De luego Star Wars Lo cual estaría pues bastante padre Y nada más eso De en cuanto a coleccionables Y pasando ahora sí a lo principal Que es el tercer corto De Star Wars Visions El cual les digo que se llama Los Gemelos O The Twins en inglés Hecho por Estudio Trigger Que les digo que es mi estudio de anime favorito Pues estuvo cool Hasta ahora es mi favorito Hasta ahora es el único Bueno el El último que he visto Me falta ver de ahí Y el 4, el 5 Y los demás cortos todavía No me los he echado Completos la verdad Y pues estuvo bastante cool O sea por ejemplo La animación de Trigger A mí me gusta bastante Porque es muy fresca Lo siento que es como un Anime muy moderno Por ejemplo Este En como han ido evolucionando Los distintos tipos de animación Pues la neta Me gusta bastante el de Trigger Este Aparte de que se ve moderno Se ve como que bastante minimalista Hasta cierto punto Lo cual Se aprecia bastante Y Pues El episodio comienza O el corto más bien Con dos destructores imperiales Gemelos Siameses Se podría decir Porque están unidos Y este Por medio de un hipercañón Que conecta A los laterales De los cruceros O sea hagan de cuenta Que está el destructor imperial Está el cañón en medio Un cañoncito como Chiquito Más o menos Y del otro lado Está pegado El otro destructor imperial ¿No? Entonces esta nave Se llama Destructor estelar Clase Géminis Se llama Géminis Porque Géminis Es el signo Zodiacal de los gemelos Simbolizado por Este Castor Y Pollux En la mitología griega Y supuestamente Las personas Que son signo Géminis Tienen como doble personalidad Y por eso Son representados Pues como gemelos ¿No? O sea que son como tipo Las dos caras De una persona Se podría decir Representando cada una De las personalidades Y eso lo vemos Pues bastante marcado En el corto ¿No? O sea que son dos gemelos Que es uno como Del lado luminoso A pesar de que no le va No le importa la república Que bueno Ahorita vamos a hablar de eso Pero el otro es del lado oscuro ¿No? Entonces está uno y uno Y eso como que se representa bastante De hecho yo al inicio Pensaba Y creo que hubiera quedado Cool hasta eso Que iban a ser Dos hermanas gemelas Porque este Carre Uno de los gemelos Yo pensé que era mujer Pero no Son Dos hermanos Un hombre Y el otro es mujer Pero bueno Dentro de uno de los cruceros Vemos como se abre una puerta Y sale caminando El primer gemelo Es este Un Pues hasta ese punto Todavía era Un Lord Sith Llamado Carre Acompañado de un droide Astromecánico De color blanco Llamado R-Duo Que sería como un tipo Artudito ¿No? Podría decirse En cuanto al nombre Yo creo Este Dúo También me imagino Que va a decir Igual una referencia Dúo de dos ¿No? Entonces Ambos estaban pasando En medio de un pasillo De Stormtroopers Y este sí llega A como un reactor Donde hay un cristal Kyber bastante grande Ahí flotando Y el cual más adelante Pues nos enteramos Que se robó él ¿No? Y después En el otro crucero Vemos al segundo gemelo O más bien gemela Que es una Lord Sith Llamada Am Parece ser Así está muy cortito Su nombre Acompañada de un droide De un droide De protocolo Color negro Muy parecido A Triple Zero El droide De la Doctora Afra Que es como un citripio Pero pues negro ¿No? Entonces también Ahí podemos notar El contraste Entre ambos gemelos Por los droides ¿No? Que el de este Carre Es blanco Y el de esta Am Es color negro Entonces La gemela Y el droide Tienen una conversación Donde ella menciona Que ella Y este Carre Fueron creados Por el lado oscuro Por el propósito De cumplir Pues una como misión En la galaxia Algo así Este Entonces Pues ya están ahí Platicando con el droide Y todo Y que el cristal Kyber del inicio Junto con las armaduras Oscuras Que portan ambos Porque tienen una armadura Tipo pues Darth Vader Más o menos Yo la compararía Son la fuente de poder Para que el hiper cañón Conecte ambos cruceros Y con esa arma Podrán destruir planetas O sistemas solares enteros Que este Destructor estelar Clase Géminis Sería más o menos Como por ejemplo Una estrella de la muerte O una base Starkiller Por ejemplo ¿No? Entonces Pues ya justo Cuando iban a preparar El hiper cañón Suena una alarma Porque alguien Se robó el cristal Kyber Y quien lo hizo Pues es este Carre Quien planea Traicionar al lado oscuro O al imperio Más bien Pero como traicionar Quien sabe Porque dice Ahora te lo vamos a hablar Este Justo cuando Carre Iba a escapar Junto a sus droides Son descubiertos Por esta Am Y por dos AT-ST Y muchos Stone Troopers Que los sacaron Ahí Como cuando Detienen a este A este fin Con la Capitana Phasma Que ven que están Ahí también Como que los Los AT-ST Y el montón De Stone Troopers Entonces Su hermana le pregunta Si planea darle El cristal a la república Y él dice Que ni la república O el imperio Le importan Y es ahí donde Pues así es Del lado luminoso Pero pues quiere decir Que no le importa Ninguno de los dos Igual y nada más Quiere ser como Independiente O algo así Creo que nunca se había visto Ese caso Al menos bueno Yo no recuerdo Haber visto un caso así De una persona Que no le importara Ni un bando Ni el otro En cuanto a Pues ser sensitivo A la fuerza Pues Entonces Carre se quita la armadura Y muestra que debajo Traía una ropa Como que muy estilo Han Solo Porque era como Blanco con negro Y como su chalequito También Entonces pues también Estaba cool su ropa Y esta Am se enoja Y saca Dos sables de luz Gemelos Que además Son inestables Como el este Kylo Ren Ahora como dato curioso Y si algunos no conocen Este Que ahorita Sería bastante extraño La inestabilidad En los sables de luz Como por ejemplo En el de Kylo Ren Que ven que se ve Como Que tiene incluso Un sonido distinto Un sable de luz normal Y que el plasma Se ve como que se mueve Este Es causada porque El cristal Que le da energía Al sable Está estrellado Y eso provoca Que el sable Se vea así Entonces al estar Estrellado Pues eso provoca Que el cristal Sea inestable Y por ejemplo En el de Kylo Ven que originalmente Pusiera un sable de luz Pues normalito Con una cuchilla Se podrá decir Pero debido a la inestabilidad Kylo lo tuvo que hacer En forma de cruz Ponerle como esas dos Como Este Como le pusieron Como Bueno es que no son Este Como ventilas Ajá Creo que es así Como les nombraron Este Para que el plasma Pudiera salir también Por ahí Y que no tuviera riesgo Explotar el sable Entonces Eso es lo que causa Que los sables De Kylo Ren Y de esta Am Se vean así Se vean inestables Entonces Mientras Am y Karré Hablaban Este Arduo Ya había ido Por la X-Wing De este Karré Y pues le comienza A disparar a los Troopers Y a compañía Excepto a esta Am Que por milagrosamente Pues no le da ningún tiro De la X-Wing Y Karré y Dúo Escapan con el cristal Pero Am detiene Zunabo usando la fuerza Así como lo hizo esta Rey Al detener el transporte De los caballeros de Ren O cuando este El aprendiz este De Darth Vader Detuvo un destructor estelar Como que lo estrella Contra el piso También muy parecido a eso Entonces pues también Este sí tiene Bastantes referencias El anterior El de Rapsodia De Tatooine Como tal Sí tenía una que otra referencia Pero eran como más Este Pues más directas ¿No? O sea que estaban ahí En Mos Espa Y todo ese es man Entonces como que Aparte era más rápido Todo O sea Sí tenía unas cuantas Pero eran Como les diré Como más sencillas O sea no tanto como de Ah mira esto también se vio En la película ¿No? O sea pero Como un evento Específico de la película Las referencias de De La Rapsodia de Tatooine Eran más como pues obviamente Tatooine ¿No? Porque pues Tatooine Ahí está y así Pero no tanto como Referencias de las películas Tal cual Sino ya más En cuanto al universo Pero bueno Este Usando la fuerza Amhala El Cristal Kyber O sea Este business yo no sabía Que podía ser posible Porque digo Sí Hala Jalas la nave ¿No? Pero Ella ya llegó Como que al nivel De que Como llevaba El Cristal Kyber Dentro de la nave Jala el puro Cristal Kyber Entonces no sabía Que se podían Como jalar objetos Específicos De un lugar Pero sin Sin verlo ¿No? O sea sin tenerlo Como que a plena vista Pero bueno Jala el Cristal Kyber Y este Carre Lo agarra Para que no salga De la nave Pero Amhlo termina Ganando Porque pues tiene más fuerza Entonces Carre Sale volando De la X-Wing La cual milagrosamente Después de chocar Estrepitosamente No explota Porque ahí sí Se pasaron de lanza Con ese choque O sea lo hicieron Como que muy Muy perro Muy fuerte Y no explota la nave O sea incluso Unos tomas después Cuando llega este Arduo de nuevo Vemos como pues Está casi en perfectas condiciones La X-Wing Entonces o sea Y aparte bueno Ahorita vamos a hablar de eso Pero la resistencia De esa X-Wing En este corto Fue magistral Entonces Descubrimos que esta Carre Y Amh Resisten la presión Del espacio Que este Disney Ya está más pasado de lanza Es como en la escena De esta Leia Poppins Que así es como la apodaron Cuando casi muere Que explotan Uno de los cruceros De la flota Y que sale volando Pero que ella Como que regresa Flotando a la nave Y se salva ¿no? Que ahí sí fue Un turbo guionazo La neta sí fue Una jalada Bastante increíble Pero pues igual así Lo manejaron aquí ¿no? Se hace más jalado Todavía Porque esta Más adelante El droide de esta Amh La rescata Pero el droide Trae como que una burbujita Como que un casquito Para que no le afecte La presión Es como de No manches Es un droide O sea No tiene sentido Pero bueno Empiezan a forcejear Por el cristal Ya cuando están fuera de En la nave Como arriba de uno De los cruceros Y empiezan a forcejear Usando la fuerza Ambos llegan a usar Los rayos de la fuerza Pero Solo logran que el cristal Se fragmente Y se divida En un trozo Pues bastante grande Y en otro un poco más chiquito Como para que quepa En un sable de luz Entonces por un momento Vemos como toda la energía De la explosión Corrompe a esta Amh Pero en realidad Era una visión de Carre Que él Que él tuvo en ese momento ¿no? Y que él robó el cristal Para que el poder No consumiera a su hermana Entonces Pues aún así Esta Amh le da igual Y pone el cristal Grande dentro De su armadura Porque tiene como Un compartimiento Para ponerlo ahí Y se convierte En una especie De general Gribus Con cuatro brazos Que tienen látigos De luz Es aquí donde vemos Otra de las variantes Del sable de luz Que les estaba hablando ¿no? O sea que En el duelo Tuvimos la katana Sable de luz ¿no? Y que en Rapsodia de Tatooine Tuvimos el micrófono Sable de luz Y en este Tuvimos los látigos Sable de luz Y también aparte Tuvimos más adelante El tacón Sable de luz Pero bueno Para pelear contra Su gemela Este Después de que se convierta Ahí con los sables Acá Carre también usa El cristal chiquitito Que salió volando Que le alcanzó a jalar Y lo pone en su sable de luz Entonces pues ya Empiezan a pelear Épicamente y todo El duelo Está bastante chido La neta está Muy muy padre Y durante la pelea Es que les digo Que vemos el tacón Sable de luz Que le suelta una patada A Stam Y vemos como su tacón Saca un mini sable de luz Eso sí se fue Como una jalada La neta Se vio bastante chistoso Pero durante la pelea Am saca volando a Carre Y es ahí cuando regresa Este dúo Y llega a salvarlo Y juntos Y dan un plan De cómo detener a Stam Y es ahí donde les digo Que la X-Wing Se sigue viendo impecable Ahí sí se me hizo Algo bastante sorprendente ¿no? Que todavía Pues estaba muy bien O sea estaba en muy buenas Condiciones Aparte de haber chocado ¿no? Y hay que aparte dúo También sobre todo Porque ven que en las X-Wing Sobresale un poquito El droide astromecánico ¿no? En la parte de arribita Entonces pues Chocó bien cañón Y no tuvo ninguna falla Entonces Guionazo Podríamos considerarlo Entonces Y dan que Activarán el hiperpropulsor De la X-Wing Para pues entrar Al hiperespacio Mientras Carre Tiene activado Tiene encendido Su sable de luz Para poder así partir El destructor estelar O al menos uno de ellos Para que pues ya Destruyendo uno Ya con eso larman Y también a esta Am O sea como para poder vencerla Entonces Pues ya Este dúo Dije pues O sea ni siquiera Se lo pensaron tanto Porque dúo se aventó Como de Pum Prendió el El hiperpropulsor Y empezó a volar Así Y pues ya Mientras Carre Ya tenía el sable de luz ¿no? Y lo chido ahí es que Vuelan como al revés Para poder alcanzar Destruir todo El destructor estelar Por la parte de arriba También Y también para que pues No chocaran ¿no? Y al lograrlo Vemos algo similar A cuando en la escena De El último Jedi La almirante Holdo Estrelló el crucero Raduz Contra el acorazado Estelar clase Mega Que la neta Yo considero que Esa es de las escenas Más épicas de Star Wars En las películas Al menos en las secuelas Porque también Por ejemplo Se parece a cuando Estrellan Los dos destructores imperiales En Rogue One Que también se ve Bastante cool eso Pero aquí me gustó muchísimo Porque se ve muy padre Como parten la nave Casi casi por la mitad Y se ve pues como Caen como los fragmentos ¿no? Los cuales también destruyen Los otros destructores imperiales Lo cual también se ve Bastante chido Entonces este Se ve algo similar a eso Yo digo que igual Fue como una referencia Directa a esa escena Entonces pues ya Chocan eso Destruyen El destructor El crucero Destruyen la armadura De Am también Y Am es salvada Les digo que por el droide Astromecánico Que les digo que Ahí se me hizo una jalada Porque pues viene cubierto Con un casquito Con una burbuja Tipo un casco Como el de arenita De Bob Esponja Entonces pues dije No manches O sea como si resistieron ellos La presión del espacio Como no la resistió el droide ¿no? O sea no tuvo mucho sentido Eso para mí Pero bueno Y ya Carrie y Duo Chocaron la X-Wing En Tatooine Y les digo que es ahí Donde vemos que es la X-Wing Más resistente Pues del mundo realmente De toda la galaxia Porque vean O sea chocaron En el destructor Y no le pasó nada ¿no? Y después chocaron Contra el destructor Imperial Y después chocaron En Tatooine Y aún así Todavía no estaba Pues tan destruida La X-Wing O sea nada más como que La punta de la nave Entonces pues está bastante Jalado eso Esta X-Wing Es demasiado resistente Y ya Ahí es ahí Donde terminé el corto Está chido Me gustó Porque tuvo más desarrollo Que por ejemplo El de Rhapsody De Tatooine Pero lo único Que no me gusta Un poco Es que Si tuvo más desarrollo En cuanto a la trama Pero también Al tener más desarrollo Pues tiene más posibilidad De que quede un poco Inconcluso ¿no? O sea por ejemplo Esta Am No fue como rescatada Del todo Se podrá decir O sea sí Le destruyeron La armadura Y todo Pero la salvó El droide ¿no? O sea igual Todavía podría volver Como que al lado oscuro Se podrá decir Y este compa Pues se fue a estrellar Ahí un planeta Nada más Entonces como que Siento que queda Un poquito más Inconcluso O sea podrán decir Como de que Con ninguna cosa Me conformo Pero pues es la neta Yo lo sentí Un poquito así Pero aún así Me gustó Les digo Que tuviera más desarrollo Que el anterior Porque el otro Lo sentí muy rápido O sea este sentí Que todavía tenía Como un poquito más De trasfondo O sea es que fuimos Los dos gemelos Creados por el lado oscuro Con el propósito De no sé Ponerle orden A la galaxia Supuestamente Entonces pues eso Se aprecia ¿no? A pesar de que sea Un trasfondo ahí Como que echado rápido Pues aún así se dio Entonces yo aprecio Bastante eso en el corto La neta En cuanto a trama Yo le doy un Le doy un 9 Porque fue casi perfecto Y en cuanto a animación Ahí sí le doy un 10 de 10 Les digo que a mí La animación de Trigger Me gusta demasiado Me gusta muchísimo Cómo se ve Este Las partes de los sables De luz La armadura El diseño De este carry Y damn También me gustó bastante El diseño De los stormtroopers También me gustó mucho Lo único que no me gustó mucho Fue el diseño De las naves Que estaban dentro De los destructores Imperiales del crucero Porque se veían como No sé No me convenció el diseño Siento que era muy minimalista O sea sí Está chido que Triggers son muy minimalistas Pero siento que esas naves Estaban demasiado minimalistas Y tampoco me gustó El diseño de este Art duo También como que Siento que le faltó algo ahí Fuera de ahí El resto de las cosas Sí me gustó muchísimo Cómo se veían Entonces en cuanto a animación La neta sí les doy un 10 Lo de las naves No es suficiente Para bajarle un punto Y pues sí Ese fue el tercer corto De Star Wars Visions El siguiente episodio Vamos a estar hablando Sobre el cuarto Que si no me equivoco Creo que es el de La novia del pueblo Entonces pues Ese sí la neta No tengo ni la menor idea De qué trata No lo he visto Este Cuando salió Star Wars Visions Nada más me eché Tres de golpe Que fueron El de El duelo Rapsodio de Tatooine Y el de los gemelos Pero hasta ahora Mi top va Primero El de los gemelos Después El de El duelo Y por último Rapsodio de Tatooine Ya veremos si el de la novia del pueblo Llega a superar Alguno de los anteriores mencionados Y pues nada Hiers Eso sería todo Por este episodio De El despacho de Guato Neta mil gracias Por haberme acompañado Recuerden que me pueden seguir En todas mis redes sociales Estoy en En Twitter En TikTok Y en Instagram Como Recuerden que Hi se escribe Con doble y latina Y también Pues recuerden compartir El canal de YouTube De My Name Is Hi Y también El perfil de Spotify De Highland Radio Para que pues más gente Poco a poco Vayamos siendo más En la comunidad Tanto del despacho de Guato Como de Highland Radio Y pues nada más Hiers Neta Mil mil gracias También les quiero agradecer Hiers Porque esta semana Llegamos a Diez mil Suscriptores En YouTube Y a ochocientos mil Seguidores en TikTok Entonces neta Mil 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 gracias A todos y cada uno De ustedes La neta Significa muchísimo Estoy eternamente Agradecido con todos Se siente muy padre Todo el apoyo Que estoy recibiendo Por parte de ustedes Que el podcast Les está gustando bastante Que Highland Radio Empezó siendo como que un Contenido Pues extra O sea que fue nada más Como creado por gusto No tanto como para Pues sí con intención De que llegara como que A tal nivel Pero pues está chido O sea de cierta forma Highland Radio Ya se volvió un poquito Pues mi contenido Principal En YouTube Y los unboxings Pasaron a ser algo Secundario De hecho Incluso ya por ejemplo He visto que Les gustan más Los clips del podcast Que los unboxings De coleccionables Algunos de ustedes Obviamente hay quienes Les siguen gustando Los unboxings Y todo Pero pues ya pasó Como que A un nivel más cool El podcast Entonces pues neta Les quiero agradecer Muchísimo todo eso Muchísimo el apoyo Cuando llegué a mil Suscriptores El año pasado En YouTube Dije No juegues Es súper lejano Llegar a diez mil Me va a tardar un montón Y pues no Este Prácticamente Poco más de un año Este Estamos Aquí ya Con diez mil y tantos Entonces pues neta Mil 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 gracias De verdad Muchas gracias Ya sea que les guste Cualquiera de mis contenidos El despacho de Watto Highland Radio Los tiktoks Los coleccionables Cualquiera de ellos Neta Mil 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 gracias No saben cómo Se los agradezco Y pues nada Hiers Eso será todo de mi parte Yo soy My Name is High Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós No money No parts No deal